Las enfermedades animales no conocen fronteras. En el siglo pasado, un barco procedente de la India que transportaba a ganado Cebu atracó en Europa tras recorrer el camino de las Indias, llevando consigo el virus de la peste bovina, que diezmó las granjas de la región. Se hizo evidente, por tanto, la necesidad de cooperar a nivel internacional para controlar las enfermedades animales, lo que llevó a la creación, en 1924, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE. Desde entonces, la OIE ha elaborado normas internacionales de sanidad animal que son reconocidas como de referencia por la Organización Mundial de Comercio y que ayudan a proteger el comercio internacional de animales y de productos de origen animal. Las normas de la OIE ayudan a los países miembros a monitorear, detectar y controlar más de 120 enfermedades que afectan a los animales terrestres y acuáticos y también a los humanos cuando se trata de enfermedades zoonóticas o de origen alimentario. Asimismo, contribuyen a mejorar el bienestar animal y son actualizadas constantemente de acuerdo con los últimos avances científicos. Las modificaciones son adoptadas cada año por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en la que cada país miembro tiene derecho a un voto. Más allá de la prevención y el control de enfermedades, estas normas contribuyen también a fortalecer los sistemas de sanidad animal de todo el mundo, ya que sólo contando con servicios veterinarios nacionales eficaces y competentes es posible afrontar los retos que plantean la sanidad y el bienestar animal al tiempo que proteger a la población y al medio ambiente. Los animales sanos permiten disponer de alimentos sanitariamente seguros, lo que contribuye a acabar con el hambre. Los animales sanos aseguran la calidad de vida de los granjeros y acuicultores y garantizan una fuente crucial de ingresos en las economías rurales y costeras. Los animales sanos ayudan a crear un medio ambiente resiliente y compatible con las actividades humanas. Las normas internacionales de la OIE, que sirven como base para las legislaciones nacionales de sus países miembros, favorecen el desarrollo económico de la población, así como su bienestar social y medioambiental. Además, ayudan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Porque proteger a los animales significa preservar nuestro futuro.